Me parece que es fundamental considerar al momento de ingresar a la carrera que en esta carrera se profundizan aspectos teóricos y prácticos de distintas ramas de fotografía. Eso implica un paso desde nociones teóricas de teoría de la fotografía y nociones prácticas que incluyen la toma fotográfica y también los procesos de postproducción de la imagen, tanto digitales como en laboratorio analógico. Sino que uno debe recorrer toda la propuesta del programa y eso implica que van a recorrer aspectos que les agraden mucho y aspectos que no tanto. Tanto de producción como de producción práctica, digamos de realización fotográfica como de producción teórica. De cualquier modo me parece que el recorrido que cada estudiante hace dentro de la carrera debe tender a buscar cuáles son los sentidos que uno quiere producir en la sociedad en la que vive, cuál es el rol que quiere jugar como comunicador, como productor visual. Y en ese sentido me parece fundamental que piensen que van a tener una formación amplia, pero que esa formación amplia, para que no sea instrumental, debe estar en función de qué quiero decir yo con la foto. Me parece que ese es el recorrido fundamental.